Música Cuando nos enfrentamos a una asignatura como esta de la que soy responsable en el grado de mecánica desde la primera promoción nos encontramos con que hay unos descriptores que se llaman que te vienen a decir el conjunto de palabras que tiene que construir una asignatura a partir de la termodinámica aplicada y transmisión de calor principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería a través de esas dos pequeñas frases tiene que construir una asignatura y esa asignatura pues tiene un nombre que es termodinámica aplicada pero que en el fondo nosotros lo que estamos haciendo es ampliar nuestro conocimiento de lo que podría ser ingeniería térmica ingeniería energética o termotecnia y ese conocimiento final que es más digamos de tercero o cuarto curso o una asignatura se va a apoyar ese conocimiento de la energía se va a apoyar en tres grandes patas una es la mecánica de fluidos que tenéis también en segundo otra es la transmisión de calor que aparecerá en tercero y la tercera pata es la termodinámica. Nosotros esencialmente en este año lo que vamos a hacer es aprender termodinámica o vamos a intentar aprender termodinámica y ese es el contexto en el que nos vamos a mover a nivel de cursos antes en primero habéis tenido que estudiar física y química vamos a aprovecharnos del conocimiento que tenéis tanto a nivel digamos de conocimiento físico del entorno como de aparato matemático con ese conocimiento previo y en paralelo con mecánica de fluidos aparece termodinámica aplicada posteriormente en la carrera tendremos transmisión de calor y calor y frío en ingenieros técnicos cuando estaban los ingenieros técnicos industriales mecánicos esto termodinámica aplicada y calor y frío industrial eran una única asignatura era una asignatura anual con lo que va a haber una continuidad tanto de conocimiento como de formas de proceder es decir, vamos a utilizar aquí vamos a aprender a utilizar las tablas y aquí las vais a manejar también es decir, que ella porque aquellos gente que puede estar cursando termodinámica y calor y frío van a aplicar directamente lo que aprendamos aquí con lo que vais a aprender aquí también la transmisión de calor y la mecánica de fluidos son las otras dos patas que nos van a hacer conocer el estudio de los sistemas energéticos y luego en cuarto también tenéis la posibilidad de seguir formándoos en el ámbito energético a través de todas esas asignaturas una en la que participo y digo que participo porque vamos a participar tres profesores que es la eficiencia energética y renovables y también hay una específica de motores térmicos que aquellos aficionados si estáis aquí habrá más de uno aficionado a la mecánica pues en cuarto es donde esa gente recibe una formación específica ¿qué objetivos nos marcamos? bueno una particularidad que tiene esta asignatura es que tiene una asignatura gemela en ingeniería eléctrica ¿vale? la da el profesor Pedro Martínez y ayer estuvimos pues echando la mañana coordinando la asignatura de manera que cuando digo gemela es que lo que se imparte en la pizarra pretende ser lo mismo y lo que se exige en el examen ahí sí que siempre es lo mismo porque lo ponemos entre los dos ¿vale? que sepáis que existe esa posibilidad por si alguien dice bueno no resulta que por las mañanas tengo un trabajo y me viene mejor por las tardes que mire el horario de ingeniería eléctrica son miércoles y viernes por si a alguien le viene bien vamos no estoy echando a nadie ni mucho menos simplemente estoy trasladando esa información ¿vale? esa particularidad es decir que estamos coordinados con ingeniería eléctrica hablando de los objetivos que nos planteamos para esta asignatura pues esencialmente al final de esta asignatura tendréis que ser capaces de comprenderlo los fundamentos de la termodinámica como base de la ingeniería térmica que es lo que estamos diciendo tenéis que dominar la terminología es decir en la sesión del jueves ya hablaremos de todos los conceptos de estado de proceso de equilibrio cómo se llaman las cosas es importante y cómo les vamos a llamar porque luego cuando lo cuentes lo que aprendes aquí en tu casa o con los amigos si es que alguna vez lo cuentas pues ya tendrás que trasladar a otras palabras ¿no? pero entre nosotros vamos a decir cómo se llaman las cosas tendréis que asimilar los principios de la termodinámica el principio cero el uno y el dos como herramienta básica para el análisis de los procesos industriales cuando os he dicho que en cuarto tenemos eficiencia energética la eficiencia energética es la aplicación constante del segundo principio de la termodinámica es decir estar pensando con una cabeza ya puesta en segunda ley de la termodinámica significa estar pensando en eficiencias llegado el momento haremos hincapié en eso otros objetivos es conocer las herramientas existentes para el cálculo de propiedades a lo largo de la asignatura y en particular en el capítulo 3 os vamos a dar un montón de herramientas que os van a servir para calcular propiedades termodinámicas presión, temperatura volumen, energía interna entalpía y tendréis que ser capaces de elegir cuál es la más adecuada en cada caso si me voy a las tablas si me voy a un gráfico si me voy a una ecuación la P por V en RT que me sale toda la vida y que hasta el día del examen la pongo en todas partes otro de los objetivos será analizar el funcionamiento de las máquinas térmicas de producción de potencia es decir generadores eléctricos o analizar el funcionamiento de las máquinas térmicas de producción de frío lo que estamos diciendo o climatización o refrigeración industrial también al final de la asignatura tendréis que ser capaces de comprender los fundamentos básicos de la transferencia de calor de los mecanismos de transferencia de calor y en general reconocer los sistemas térmicos que nos rodean que yo creo que antes de entrar a esta asignatura seríamos capaces de hacer eso eso como objetivos generales aquí unos objetivos específicos que en cada tema aparecerán digamos de una forma más detallada aquí algunos de los objetivos específicos cuando hablamos de objetivos específicos son cosas mucho más concretas tendréis que ser capaces de diferenciar entre los distintos enfoques de la termodinámica el jueves hablaremos de termodinámica clásica y termodinámica estadística cuando digo que tenéis que ser capaces diferenciar es que yo os lo pregunto el día del examen y me decís esto tiene estas características y este es este otro enfoque estamos hablando de cosas más concretas explicar con vuestras propias palabras las leyes de la termodinámica en breve hablaremos de la ley 0 y de la ley 1 pues me tendréis que decir con vuestras propias palabras qué significa eso representar diagramas de propiedades si en física ya os han puesto algún PV pues en este caso tendremos campanas de saturación temperatura entropía intentaremos completar un poco la formación que ya tenéis calcular la variación de propiedades entre la entrada y la salida de un volumen de control en un sistema abierto esto tendréis que ser capaces con unos datos pues calcular ese balance de energía por ejemplo manejar las tablas de propiedades representar los esquemas de ciclos de potencia enseguida vamos a ver que vamos a llegar un poquito más allá de la termodinámica básica y por eso se llama la termodinámica aplicada porque vamos a describir los ciclos de potencia tanto de vapor como de gas y ahí como coletilla se habla de resolver problemas de transmisión de calor en geometrías simples el estudio de la transmisión de calor ya os digo que se reserva para la asignatura de tercero pero en nuestro caso mínimos sistemas cerrados como sistemas abiertos en el capítulo 3 se incrusta el cálculo de propiedades para que la cosa se haga más amena para que los problemas tengan un poquito de vidilla y luego pasaremos al capítulo 5 y 6 que están relacionados con la segunda ley de la termodinámica hasta aquí los libros de termodinámica se dividen en dos grandes tomos fundamentos y aplicada pues estos serían los fundamentos de termodinámica y empezaríamos al segundo tomo que serían estos dos capítulos ciclos de potencia turbinas de vapor con agua y ciclos de potencia con gases pero si sucediese lo que os comento que esta asignatura fuera anual continuaríamos con transferencia con calor y frío industrial y estarían aquí los capítulos siguientes la continuación en un libro de termodinámica vendría aquí mismo con calor y frío ahora ya venden cuando hace unos cuantos años la versión del libro de referencia que vamos a tener lo vendían en dos tomos y así se dividía pero ahora ya lo venden en un único tomo con lo que la compra del libro puede ser una recomendación enseguida lo voy a citar la metodología que vamos a llevar a cabo en la asignatura pues lo del espacio europeo de educación está bien si tienes muchos menos alumnos de los que tenemos nosotros tenemos 157 matriculados ayer tarde supongo que aparecerá alguno nuevo o se quedará alguno pero eso condiciona irremediablemente la forma de dar clase no es una justificación es una descripción de la realidad y eso significa que vamos a tener cuatro niveles de trabajo el primero es una actividad en gran grupo que es lo que estamos haciendo en este caso nos juntaremos aquí los martes martes 9 y media 10 y media ¿vale? los martes empezamos 9 y 30 ¿por qué empezar a 9 y media? porque son 45 horas de teoría 3 horas a la semana por 15 semanas son 45 semanas eso nos casa las horas de teoría podríamos haber hecho Pedro creo que en ingeniería eléctrica lo que va a hacer es coger 2 más 2 y acortar un poquito antes de final de curso pero yo prefiero hacerlo así porque esta hora me sirve para transferir teoría sin desgastaros demasiado ¿vale? yo muchas veces la clase de los martes va a ser de más contenido teórico porque es una hora os pillo frescos y no os desgasto en 2 horas con lo que esa es mi estructura para este año he ido probando el año pasado hice 2 más 2 este año seguimos así con lo que actividad en gran grupo lo que se llama lección magistral vamos a trabajar también en actividades con grupos coloquiales que se llaman es decir grupos de entorno a 12, 15, 20 24 alumnos que son las actividades de prácticas de informática lo que nos vamos a juntar en el aula de informática enseguida vamos a hablar de las prácticas y pues haremos unas prácticas con un programa que se llama IS con lo que estaremos en ese entorno de 20 a 30 alumnos también vamos a trabajar en actividades de equipos de trabajo vamos a tener actividades de equipos de trabajo que eso van a ser otro nivel ¿no? 4, 5, 6 alumnos eso es lo que nos vamos a encontrar en el laboratorio cuando vayamos al laboratorio vamos a ir dos veces dos tardes pues esa tarde me voy a juntar con tres o cuatro personas y voy a estar haciendo cosas ahora detallaré cuáles son las prácticas y el último nivel son trabajos individuales es decir vamos a empezar de lo más genérico a lo particular y enseguida vamos a hablar de las actividades individuales en cuanto a las prácticas no diferencio si son de informática o de laboratorio hasta ahora vamos a ir una tarde al laboratorio donde vamos a hablar de gases ideales medida de temperatura y medida de presión lo que os he dicho que vamos a aprender a medir con termopares termoresistencias manómetros y también vamos a jugar con los gases ideales eso que pensamos que lo sabemos tendréis que demostrarlo esa será una tarde que pasemos serán cuatro horas pasaremos una tarde de cuatro horas también hablando de EAS que es el software que vamos a manejar en esta asignatura pero también vais a manejar en transferencia de calor y también vais a manejar en calor y frío industrial y también vais a manejar en eficiencia energética es decir a partir de esta asignatura vais a utilizar un programa en otras muchas cuatro horas de informática luego vamos a volver al laboratorio a hacer balances de energía y entropía en componentes os mostraremos una máquina frigorífica y un banco de intercambiadores de calor y haréis balances de energía otra tarde cuatro horas ahí midiendo y haciendo balances y finalmente haremos una práctica también de informática que será ciclo de potencia con IS ya os dejaremos de forma más autónoma un trabajo un problemilla ya de cierta envergadura más más del nivel de examen con lo que vamos a tener cuatro sesiones de informática los trabajos individuales no creo que reconozcáis esas caras porque ya hace mucho tiempo que fueron alumnos pero lo que intento trasladar con esa transparencia es que vais a tener un registro individual en mi ordenador de actividades individuales que voy a ir proponiendo a lo largo de la materia esas actividades individuales pues pueden ser desde que un día por la mañana venga y diga mira hoy vamos a hacer un examen sorpresa no estoy diciendo nada estoy avisando a navegantes os de un enunciado y lo resolváis o que de un día para otro diga oye el que la semana que el que o el jueves venga aquí y me haga este problema lo puedo hacer en la pizarra y le pongo una cruz de esas o simplemente digo no a través de la aplicación de tareas de la web podéis colgar esta esta resolución de un problema pues todo eso va apareciendo ahí en forma de cruces y esas cruces terminan terminan apareciendo en la nota dejadme que antes de entrar en la nota os cuente la bibliografía y ahora entramos en la nota que hay una hay una información adicional ahí tú que estás sentado ahí si has venido esta mañana a las 9 y media es porque tu propósito es aprender y aprobar termodinámica vamos a ser realistas yo voy a intentar que aprendáis y voy a intentar que aprobéis para que aprobéis vais a tener que trabajar en distintos niveles en distintos niveles me refiero con herramientas al lado venir a clase me parece fundamental y aprender todo lo que se va en clase me parece fundamental nivel básico nivel 2 os vamos a dar una colección de problemas de esa colección de problemas haremos algunos en la pizarra y otro no los haremos pues el nivel 2 es de forma autónoma yo me pongo a estudiar y me pruebo con los problemas que hay por ahí como dice son los que más a mano tengo los voy a resolver eso es nivel 2 nivel 3 es como estoy en casa y ya no tengo al profesor lo que voy a hacer es cualquier duda que me surja me voy a apoyar en un libro y en un libro puede ser el Morán Sapiro que es el primero el primero que os recomiendo que las transparencias se van a aparecer mucho en información que aparece ahí Morán Sapiro ese de arriba a la derecha se va a utilizar en esta asignatura y en la de calor y frío o puede ser el CENGEL o cualquier otro de termodinámica pero el nivel estaba por el 3 el nivel 3 es de forma autónoma intento resolverme mis propias dudas ¿vale? cuando ya he llegado a ese nivel puedo venir a tutoría o si me encuentro con solvencia suficiente voy en busca de exámenes y me preguntáis cuando nos acerquemos a la fecha yo daré exámenes para que os probéis ¿vale? pero no intentar buscar atajos buscar atajos de yo no me he preparado la materia y me voy a hacer solo exámenes porque luego pasan los fracasos que me encuentro es que mira todos los exámenes que he hecho y no he podido aprobar no, claro porque si te cambio cualquier cosa no vas a saber hacerlo o sea mi recomendación es es crecer en el aprendizaje de esa forma ordenada primero lo de clase luego me voy al libro me voy a los problemas propuestos me voy al libro y luego pruebo con exámenes ¿vale? esa es mi recomendación y además con un tono paternalista paternalista quiere decir que a mí me gustaría que lo hicieseis todos porque si lo hacéis todos luego no me encuentro las movidas que me encuentro en revisiones como la que voy a tener en cuanto salga de clase ¿por qué? porque luego resulta que las matrículas cada vez cuestan más dinero que tengo problemas laborales que tengo problemas familiares pero lo que quiero que veáis y el tono paternalista tiene que ver con que la asignatura tiene un nivel y yo no soy la asignatura yo estoy de vuestro lado ¿vale? yo estoy de vuestro lado pero la asignatura es la que es entonces yo estoy aquí para ayudaros a superar ese nivel y llegado el día si tú en julio y en agosto no has pegado ni chapa ¿vale? ¿me entendéis lo que quiero decir? yo estoy en tutorías cuando queráis yo en clase lo voy a intentar dar todo pero llegado el momento soy vosotros y una muestra de que en realidad yo estoy aquí un poco para marcar el nivel es cómo vamos a evaluar voy a hacer lo posible pero el porcentaje más importante va a tener que ver con el examen vamos a tener un examen que va a estar constituido por dos partes una parte de cuestiones y otra parte de problemas normalmente van a ser cuatro cuestiones cortas que van a durar una hora y tres problemas que van a durar dos horas y media más o menos ya eso lo especificaremos la parte de problemas se permite un formulario de un folio manuscrito por dos caras pero la parte de cuestiones va sin formulario ¿vale? en el examen tienes que sacar más de un cuatro y medio si no sacas más de un cuatro y medio en el examen no entras en la fórmula bueno bueno no está mal en vez de un cinco pues ya empezamos en un cuatro y medio y a partir de ahí del cuatro y medio pues entras en la fórmula y la fórmula significa que las prácticas de laboratorio van a valer un 10% las prácticas de laboratorio básicamente es ir prestar atención y cumplir con lo que se especifica que es las tareas que se llevan a cabo allí salvo la última todo se resuelve en el laboratorio es decir tú sales esa tarde ya con tu 0.25 de práctica ganado y hay un porcentaje de los trabajos esas cruces que os he puesto la transparencia anterior con las caras y las cruces pues viene de esos trabajos que se van a ir entregando poco a poco eso es cómo se va a evaluar y si tenéis curiosidad a mí me parece curioso por lo menos qué es lo que ha pasado en la asignatura esta es la cuarta promoción y ya empezamos a tener datos si fuera un político estrictamente me ceñía a la curva azul que es el número de aprobados hemos pasado de 53 a 65 y de 65 a 71 pero como somos ingenieros y somos honestos lo que tenemos que dar es datos no tenemos que dar no ofrecemos los datos porcentuales y lo que está pasando en la asignatura es bajar de un 56 a 52 y de un 56 a 50 es lo más normal del mundo es algo previsible estamos ahí en el estacionario estamos alcanzando el estacionario espero digo espero porque tuve una experiencia parecida no se ve mucho esta transparencia lo voy a remarcar yo también fui profesor de ingeniería térmica del anual en ingenieros técnicos mecánicos durante nueve años y lo que pasó fue esto los tres primeros años una tendencia calcada y el cuarto año pasó eso yo creo que fue circunstancial porque luego fijaos que se estabilizó en un 30-40% nosotros estamos intentando estabilizar estamos intentando estabilizar el 50% y dice por aquí dicen vaya ánimos para dar ánimos yo veo esa ese resultado curso académico 2013-2014 resultados porcentuales sobre el 100% no se presentaron el 40% yo intento que os presentéis todos pero la realidad es que resulta que me quedan tres de primero me he matriculado de la escuela de idiomas no sé qué no sé cuánto y la realidad es que no todo es así no todo el mundo se va a presentar y entre el 60% restante de lo que sí que se han presentado pues 50 sobre 60 han aprobado es decir si ya no prestamos atención solo al número de matrículas sino prestamos a los que realmente se presenta la asignatura que yo espero que los que estéis aquí sentados seáis todos pues vais a estar por encima del 80% de aprobados ¿vale? cumpliendo lo que os he dicho si cumplimos todo en nuestra parte del trato vais a superar ese nivel mínimo exigible ¿vale? hasta hemos puesto alguna matrícula de honor este año esos son los resultados más cosas ¿cómo lo vamos a planificar? no lo vamos a hacer hoy lo haremos el jueves vamos a dividirnos en cuatro grupos lo voy a repetir el jueves esto y las prácticas van a ser los martes o los jueves de 3 a 7 de la tarde y lo que tendremos que venir como he anticipado antes son cuatro veces al laboratorio ahí viene G1 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 pues hay unas fechas específicas habrá cuatro martes que vengan los del grupo 1 los del grupo 3 también tendrán los martes los del grupo 2 tendrán los jueves y los del grupo 4 también los jueves eso lo voy a colgar en la web y lo que quiero es que vayáis mirando en vuestras agendas a qué grupo os viene mejor apuntaros de manera que el jueves dedicaremos un ratillo a a a redistribuir la gente entre los grupos lo haremos de forma aleatoria para que todo el mundo tenga el mismo derecho y en esa planificación como podéis ver vamos a tener cuatro semanas ahora de teoría luego vamos a empezar con un primer bloque de prácticas una de laboratorio y una de informática y llega el examen de diciembre por si hay alguien pensando en preparar el examen de diciembre lo he marcado aquí y también luego tendremos otro bloque de prácticas de descanso de navidad y el final del cuatrimestre también tenemos la fecha ahí apuntada del examen ya estamos acabando una información adicional las tutorías para mí las tutorías son un lujo cuando digo son un lujo me refiero a que aquí estamos divididos entre 100 alumnos un profesor tocas a una centésima parte de profesor en las tutorías tocas si vas solo al 100% y si vas a acompañar pues al 50% lo que quiero decir es que ir a tutorías yo me lo paso bien con los alumnos normalmente cuando vamos a tutorías y me sirve también para marcar el pulso de cómo va la asignatura este año y desde vuestro punto de vista no debe importar lo que yo sienta en esos momentos pero desde el punto de vista del alumno también os sirve para saber por dónde respiro yo y si vais a tutorías y esto no lo entendéis y yo digo no te preocupes por eso porque me lees entre líneas dices pues eso no debe ser demasiado importante pero si me decís es que no sé manejar esto yo digo pues no puedo salir de aquí sin que lo sepan manejar entonces dices pues esto es que no puedo salir de aquí sin saber manejarlo empiezas a leer a entender por dónde voy las tutorías te sirven para eso esencialmente para resolver dudas pero también coger el pulso de por dónde van los tiros de momento las tengo los martes de 12 a 6 de la tarde pero normalmente lo que hacemos es quedar a través de correo electrónico mucho más operativo y os digo si realmente voy a estar a tal hora la gestiono os digo el horario específico y vale de normal lo vamos a hacer así esta es la última información más o menos relevante y este año por novedad y por aquello de las redes sociales en las que estamos intentando subirnos hemos tenido una idea que es bueno viene de de algo que me crucé en un profesor americano que que le habíamos leído algún artículo que hacía un concurso de poesía pero era demasiado ambicioso en aquello de mecánica y fluidos poesía de mecánica y fluidos me parecía que era demasiado pedir demasiado ni siquiera poesía de termodinámica que es mucho más asequible lo que hemos pensado hacer un concurso de fotografía en Instagram no sé si sois usuarios de Instagram pues con la etiqueta o con el hashtag TAUMH2014 podéis ir colgando fotos fotos relacionadas con la energía o con la termodinámica con algo relacionado con la asignatura obviamente fotos igual la semana que viene se ha cancelado el concurso creo que Instagram ya prohíbe los desnudos o sea que fotografía original es decir que cada uno con su dispositivo móvil con una cámara de fotos la fotografía tiene que ser propia hay que poner un título descriptivo por si queréis ser sugerentes a la hora de describir lo que estáis fotografiando y junto con el título habrá que poner el hashtag para que luego nosotros busquemos el hashtag y podamos elegir ¿cómo se va a hacer el criterio de elección? pues esencialmente nos vamos a juntar los profesores de la asignatura y no sé si invitaremos a algún alumno a lo mejor al delegado de clase o algo y va a tener un triple criterio un criterio científico artístico y técnico es decir aquel que consiga reunir todas esas variables en una fotografía pues se puede llevar un obsequio no sabemos exactamente si va a ser un termómetro de Galileo o va a ser algo relacionado con la termodinámica y también va a convertirse esa fotografía en el icono de la asignatura del curso que viene yo que sé no sabemos que ofrecer pero bueno es como relacionarnos un poquito más ¿no? para acabar ya estamos en Twitter cuando digo estamos la asignatura esto tiene que ver con un programa de innovación pedagógica que hay en la UMH que es el PLE y que nos dicen que lo habréis hecho en otras asignaturas tenemos un blog y tenemos una cuenta de Twitter que es UMH1788 y a través de eso pues iré colgando cierta información alguna fotografía ya hemos colgado alguna foto creo esta mañana y esta es la mía personal donde intento pues colgar cosas relacionadas con la energía con las torres de fijación con lo que yo hago para mí el cauce oficial el cauce oficial de dar un anuncio va a ser la página web ¿vale? para mí Twitter va a ser un complemento va a ser que nos dicen que tenemos que tenerlo te sirve también para ir conociendo tal interaccionar un poco con los alumnos un poco con lo del concurso ¿no? que esto no sea puramente ecuaciones y frontera sino algo más porque el aprendizaje yo creo que tiene algo de relaciones personales y por ahí vamos entonces en Twitter llegará información de que se me ha hecho tarde en la carretera voy a llegar cinco minutos o cosas o cosas de esas o no sé lo que se nos ocurra y en el blog lo que hemos hecho hasta ahora lo que hemos hecho hasta ahora en el blog ha sido colgar la información en paralelo con la página web pero yo sigo prestando atención a la página web como repositorio de información es decir los temas los problemas todo se va a colgar en la página web y en paralelo con el blog finalmente sabéis que hay algunas asignaturas que ya están colgando vídeos relacionados con la materia nosotros el año pasado ya colgamos diez horas esas diez horas se hicieron como primera experiencia bueno ahí quedan ahí están ese es el el vínculo pero lo que aprendemos es ir un poco más allá y por eso tenemos hoy la grabación de la clase y lo que vamos a pretender es disponer en breve de estas clases también colgadas en el canal youtube que tenemos vosotros no sé si nos va a dar tiempo a ir aprovechándola mucho espero que para el día de semana si tenéis que consultar algo podéis utilizar estos vídeos pero esencialmente lo que estamos haciendo es una base de datos para disponer de ahí y digo que intentaremos publicarla antes del examen para que todas estas clases se vayan teniendo a disposición eso no quita con lo que he dicho inicialmente es decir pensar que no es un compromiso no sé cómo va a evolucionar el tema de las grabaciones con lo que que nadie diga no parezco hasta hasta el examen aunque quiera ver las clases online porque no garantizo que estén todas ¿vale? simplemente es un propósito que tenemos este año de ir grabando e ir comprando cosas ahí ¿vale? bueno pues todas esas líneas si alguien tiene alguna duda se puede aclarar ahora ¿no? ni siquiera las prácticas del año pasado se convalidan sí las prácticas del año pasado se convalidan ¿alguna más? venga pues el jueves empezamos ya con materia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!